¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Señor, canta, aleluya, canta, aleluya. Canta, aleluya, canta, aleluya. En el altar, vamos a verlo ahí y vamos a instaltarle y le repitarle como solamente él se merece. Vamos a abrir nuestro corazón con una puerta en una casa y vamos a relajar el par y vamos a entregarle todo lo que somos, todo lo que tenemos. Vamos primero a decirle que estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que quieras. Haz de mí lo que sea necesario. Míraselo con el corazón de él. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Vine a ponerme en tu presencia y vine a alabarte. Vine a adorarte a ti, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Estamos delante del Señor en tierra santa. Estamos en la celestial que en nuestra red porque el Señor está aquí. El Rey de Reyes, Señor de señores. Está en este lugar. Estamos en su santo, estamos en su templo. Estamos con él y en él ahora. Nos sabéis acerca de amor. Pasión del monte de Dios. La celestial que nos daré, morada del Altísimo Señor Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya